Hace un ciclo y después hagamos una inducción completa porque en el fondo esto no va con puertas marcas entonces la idea es explicar detalles y detalles que el vaya sacando fotos, que se yo, de las pantallas y si quieres, no sé, la de Google Play, no, algo donde lo vayamos a anotar No, acá voy a filmarlo todo No hay problema Vamos a hacer un ciclo entonces Todas las puertas, bueno, tienen sensores de seguridad si yo abro la puerta, se detiene Se sella Perfecto Es bastante rápido Yo he visto una máquina allá en Green Peru que sella, pero demora bastante Lo que pasa es que la que tiene en Green Peru también hace vacío Ah, si creo Pues al hacer vacío, toma más tiempo Tienes unos 10, 15 segundos de vacío Esta, Diego nos la pidió sin vacío Solo sellar Solo sellar y cortar por eso que Esta es una máquina más sencilla más chiquita también Igual de eficiente Si, y una buena máquina Una máquina sigonesa esta Lo que yo se la digo Y, no, bastante bien Si, bueno, bien el manual Bien, bueno, en inglés Pero bien detallado de cada de cada parte Cada máquina tiene su manual Ya, vale Perfecto, ya, vale Gracias por ver el video.